que si bien cierto no es de todos los días en la ontología, pero es bastante frecuente, es uno de los más frecuentes y que tiene relación con el mecanismo fisiológico de la coagulación que puede ser alterado, puede ser modificado por alguno fármaco y que en la práctica clínica es muy importante ya que como odontólogos van a manejar ustedes en muchas oportunidades, van a tener la oportunidad de hacer cirugías o tratamientos de endodoncia que cursan con manipular los vasos sanguíneos, por ende tener la necesidad de tener como aliado al coágulo y que la formación del coágulo se pueda ver afectado por alguno de estos medicamentos. Alguien puede pensar que los factores de la coagulación se alteran o son importantes solo para quienes hacemos cirugía, no, eso no es cierto. Bueno, sí, en parte es cierto, pero no me refiero a la cirugía bucal, cirugía maxilofacial, sino me refiero a la endodoncia, en donde a veces tenemos que abordar la pulpa dentaria y eso es tejido sanguíneo expuesto y ahí se puede producir también un cuadro hemorragio. Por eso es importante este tema de fármacos anticoagulantes y antitrombóticos. Aunque algunos no hacen diferencia entre ellos, la realidad es que los anticoagulantes son fármacos que interfieren directamente con la cascada de la coagulación o algunos de los factores que lo componen. Y los antitrombóticos esencialmente son medicamentos que impiden la formación del trombo, o sea, es decir, del tapón plaquetario. Entonces, empezando por esto, tenemos que recordar cómo es que se produce la coagulación sanguínea, de qué está compuesta la sangre. La sangre está compuesta de agua, en general, de una serie de componentes añadidos al agua, que constituye en general el plasma, y también contiene algunos elementos celulares, los cuales ya lo conocemos, son los glóbulos blancos, en sus distintas formas. Tenemos a los glóbulos rojos y tenemos a las plaquetas. Pero también dentro de este tejido sanguíneo circulante, se encuentran muchos elementos, tanto nutritivos como también proteínicos, que no participan en la nutrición del paciente, pero que son esenciales para otras funciones. Y en este caso en particular, me estoy refiriendo a las sustancias que participan en la coagulación sanguínea, llamados los famosos factores de la coagulación. Entonces, acá tenemos algunos, algunos de los componentes más importantes del tejido sanguíneo. Dijimos que por una parte, las plaquetas son esenciales para la formación de los tejidos. Nosotros más las conocemos en realidad a las plaquetas como parte de la hemostasia. La hemostasia es el conjunto de procedimientos o cualquier procedimiento que realiza el médico, cuando hablo médico me refiero al odontólogo y al médico cirujano, que realiza en el paciente y que tiene como objetivo inhibir la hemorragia. La hemorragia es la extravasación sanguínea, el sangrado producto de la rotura de algún tipo de vaso sanguíneo, y la forma en la cual se cohibe esa hemorragia es a través de mecanismos fisiológicos y también quirúrgicos llamados hemostasia. La hemostasia en forma natural dentro del organismo es un proceso natural que tiene como componentes a los llamados factores extravasculares, a los factores vasculares y los factores intravasculares. Dentro de los factores extravasculares, es decir, aquellos que están fuera del vaso, que tienen menor importancia, están principalmente la contracción de los tejidos alrededor de los vasos sanguíneos afectados. O sea, hacemos un corte, hay un golpe, se rompe un vaso sanguíneo, inmediatamente los tejidos alrededor de esa zona se contraen, ¿no? Esos son los factores extravasculares por fuera del vaso sanguíneo. Los factores vasculares directamente tienen que ver con el vaso sanguíneo, es decir, la capacidad que tiene ese vaso sanguíneo de contraerse, ¿no? Debido a la mayor o menor concentración de colágeno, mayor elasticidad, en todo caso, de ese endotelio que constituye el vaso sanguíneo, pero también tiene que ver con la formación del tapón plaquetario. El tapón plaquetario es indistintamente un factor vascular, ¿no? Porque va a taponar mecánicamente el vaso roto, pero también es un factor intravascular porque se origina a partir de la suma, la adherencia, la adhesión de las plaquetas, ¿no? Para formar el trombo, ¿no? Y el trombo, nosotros lo conocemos como el trombo o plaqueta, trombocito o plaqueta, es cuando las plaquetas se adhieren unas a otras para obliterar ese vaso que se ha roto, ¿no? Y producir un tapón que se llama el tapón plaquetario. Bueno, ese tapón plaquetario ya lo hemos estudiado anteriormente, ya lo hemos visto que se produce, empieza en todo caso, en la cascada de la inflamación. En la cascada de la inflamación, cuando el ácido agratirónico se oxida para convertirse en prostaglandinas, pasa por tres subvías, ¿no? Dependiendo del componente, ¿no? Y en este caso, la vía de la COX-1, ciclooxigenasa 1, tiene entre una de sus funciones, facilitar o inducir a la liberación de una sustancia llamada tromboxano A2. Y este tromboxano A2 es vital, producido a partir de la COX-1, porque este tromboxano A2 induce a dos cosas. Primero, que el vaso sanguíneo se contraiga, y segundo, a que se produzca una llegada de las plaquetas al lugar donde se le necesita, ¿no? Es decir, el tromboxano A2 es la sustancia que forma parte de la cascada de la inflamación a través de la COX-1, que permite que las plaquetas sean inducidas a ir al sitio donde se le necesita y se adhieran unas a otras, ¿no? Cuanto más tromboxano A2 se libere, mayor cantidad o mayor proporción de tapón plaquetario se va a producir, ¿no? Y ahí, cuando se forma el tapón plaquetario, este tapón plaquetario va a hacer o va a permitir que las plaquetas en ese momento mueran y liberen todo su contenido citoplasmático, dentro de los cuales están una multiplicidad de factores de crecimiento, y ahí lo dejo porque es otro tema, ¿no? Y va a permitir, entre otras cosas, la formación de diferentes tejidos, entre ellos el hueso. Es decir, el coágulo va a ser el punto de partida, no es que el coágulo se va a convertir en hueso, sino que es el punto de partida para la formación de hueso o para cualquier tipo de tejido que tengamos en el organismo. Y bueno, la plaqueta es así, la plaqueta tiene microporos y dentro de su citoplasma contiene factores de crecimiento que le llaman gránulos, y estos gránulos se liberan inmediatamente que la plaqueta se adhiere a una u otra para formar el trombo. Y no se produjera el tapón plaquetario, entonces la plaqueta no puede liberar este factor de crecimiento y por lo tanto, pues, no podría producirse de una manera rápida esa cicatrización o esa reparación del tejido. Listo. Esto es lo que decíamos, en la ciudad de Higlión y con la vía de la cascada de la inclamación, COX-1, y aquí, a partir de la COX-1, una de las sustancias importantes es la liberación de tromboxano A2. ¿Por qué es importante? Porque hay una sustancias, todos los aines, todos en general, inhiben, o sea, impiden la liberación de tromboxano A2 en mayor y menor medida. Es decir, al entrar en contacto una plaqueta con cualquier aine, se va a producir inmediatamente un retraso o un retardo en la formación del tapón plaquetario. De todos los aines, hay uno especial que produce más ese efecto y lo produce de manera permanente sobre la plaqueta. Porque si una plaqueta se altera porque hace contacto con un aine que vamos a hablar en otra clase, un microfenaco, por ejemplo, ese efecto va a ser temporal. Y la plaqueta entra en contacto con un paracetamol, también el efecto antiagregante plaquetario que tiene el paracetamol va a ser temporal por algunas horas. Pero cuando la plaqueta hace contacto con el ácido acetilsalicínico, que es un antiinflamatorio, que es un aine, lo que va a suceder es que esa plaqueta durante toda su vida activa no va a poder adherirse a otra plaqueta. Y es ese mecanismo el que vamos a ver que utilizan los cardiólogos, los médicos, en algunos pacientes que tienen cierta probabilidad que algún tapón plaquetario que se produce normalmente en todos nosotros, pero que en algún momento puede taponar algún vaso cerrado pequeño o que el paciente ha sido operado de alguna cirugía abierta de corazón o algún problema cardiovascular ha tenido. Entonces, ese pequeño tapón que para nosotros es irrelevante para esas personas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es que hay pacientes que toman regularmente antitrombóticos como una manera de prevenir principalmente infarto agudo en miocardio, para que el tapón plaquetario que está circulando por ahí no tapone un vaso coronario, una arteria coronaria y se produce una falta de irrigación en el músculo cardíaco. Eso se llama infarto. Y el infarto a su vez va a producir o puede producir va a producir la detención del músculo cardíaco de manera temporal o de manera permanente y podría eventualmente causar la muerte del paciente. Entonces, para evitar eso es que los médicos recomiendan el uso de antitrombóticos, entre los cuales el más utilizado es el ácido acetil salicidico. Y con el problema ya el médico ya es más grave, más serio, ellos ya indican anticoagulantes para inhibir directamente a la cascada de la coagulación. Pero nos quedamos todavía con la COX-1 y la liberación de tromboxano A2 que va a inducir a que se adhieran las plaquetas y formen el tapón plaquetario. Y esto es de una manera simplificada. Al lado izquierdo, la cascada de la coagulación que tiene 12 factores, de los cuales tenemos algunos que forman parte de la llamada PIA intrínseca, es decir, que por sí mismos van generando la liberación del siguiente factor y del siguiente factor, etcétera. Y tenemos la vía extrínseca que requiere de algunos componentes, por ejemplo, la vitamina K, es decir, sin vitamina K no podría generarse o liberarse de algunos de estos factores, ¿no? Por eso es importante que una vez que se produce la cascada del, ¿cómo se llama? La vía intrínseca de la clínseca termina en la liberación del factor 10, ¿no? Los factores de la coagulación ligados, por ejemplo, a la vitamina K, ¿no? Dependientes de la vitamina K son el factor 2, 7, el 9 y finalmente el 10, ¿no? De tal manera que si estos factores, si no tuviera cantidad suficiente de vitamina K, tampoco se podría producir adecuadamente la cascada de la coagulación, ¿no? Porque la vitamina K por sí misma no es un factor de la coagulación, pero es una sustancia fundamental para que se produzca la coagulación en una, en una, en varias de sus etapas, ¿no? Por tanto, a partir del factor 10, ¿no? Se sucede el 10, el 11, el 12, etcétera, el último factor, la última sustancia es final, que se produce finalmente es la fibrina, ¿no? Y no es que la fibrina en realidad sea un factor de la coagulación, ¿no? Sino que se produce lo que se llama una, el factor 12, el factor estabilizante de la fibrina, para que la fibrina sea estable, no se reabsorba, no se deteriore, no se necrose, y esta fibrina, que es una proteína en realidad, sirve a su vez para que las plaquetas estando embebidas mezcladas con esa fibrina, pues se mantengan viables durante algunas horas y permitan liberar sus factores del crecimiento, ¿no? Eso es en forma natural. Porque una vez que se produce el tapón plaquetario a partir de la cascada de la coagulación, ¿no? se va a unir este, se va a estabilizar este tapón plaquetario, estas células, estas plaquetas se van a estabilizar y los factores de crecimiento que liberan se van a estabilizar en esta fibrina, de ahí la importancia del coagulo, ¿no? Entonces, esto es en condiciones normales lo que sucede para que se forme el coagulo. De tal manera que un paciente que tenga alteraciones de la cascada de la coagulación no va a haber finalmente estabilización de la fibrina, por lo tanto, no va a haber coagulo. Y de otro lado, si el paciente no forma el tapón plaquetario pero si hay una cascada de la coagulación adecuada, tampoco se va a formar el coagulo o por lo menos no lo va a hacer de manera estable, ¿no? Y si vemos al detalle, esto ya es parte de otro curso de fisiología que ustedes han llevado, tenemos ya pues de manera detallada cada uno de los factores de la coagulación que finalmente terminan formando parte de este proceso, ¿no? Ustedes ven que acá participa, acá también interviene John Calcio, John Calcio interviene en varios mecanismos fisiológicos como la cascada de la coagulación y también como parte de la estabilización de la, ¿cómo se llama? del sistema renina antiangiotensina para regular la presión arterial, ¿no? Todo está interrelacionado, pero por ahora nos quedamos con que la cascada de la coagulación finalmente va a producir, ¿no? un factor estabilizante, como dice un polímero de la fibrina, un factor estabilizante de la fibrina. ¿Y cómo es que evaluamos nosotros la coagulación per se, ¿no? No estoy hablando del tapón plaguetal, sino de la cascada de la coagulación. Existen una serie de análisis, ¿no? clínicos que se utilizan precisamente para evaluar de manera directa o indirecta si los factores de la coagulación están alterados y por tanto este paciente eventualmente podría sufrir de algún tipo de hemorragia a causa de un trastorno de la coagulación, ¿no? De todos ellos los que históricamente se han utilizado, ¿no? Es decir, uno, el tiempo de coagulación que consiste básicamente en crear una herida, hacer una punzada, ¿no? En alguna parte del cuerpo o hay otro método que sirve tomando la muestra directamente de la sangre y ver el tiempo que se produce la coagulación in vitro. Pero no es un factor confiable porque solamente mide los factores que dependen de la vía extrínseca, ¿no? Los otros no los mide y por lo tanto no es confiable porque no mide la mayoría de los factores de la coagulación a pesar de llamarse el tiempo de coagulación, ¿no? Y el otro es el tiempo de sangría que no es un factor de la coagulación, no participa en la coagulación per se. El tiempo de sangría mide dos cosas, ¿no? El tiempo de sangría lo que mide es en principio como concepto, ¿no? Es cuando nos hincan el óvulo de la oreja o el culpejo de la yema del dedo y van midiendo en cuántos segundos se produce la formación del coagulo, ¿no? Pero eso mide en realidad el factor vascular, o sea, la capacidad que tiene el vaso para contraerse y también mide indirectamente la formación del tapón plaquetárico, pero no mide la coagulación per se. Un paciente podría tener, por ejemplo, una alteración del tiempo de sangría porque sufre de diabetes o tiene alteraciones en la síntesis de cológeno, eso no quiere decir que tenga alterada la coagulación, ¿no? Eso hay que distinguir claramente. Por ahora nos quedamos con que los factores, el perfil de coagulación está formado por siete análisis de laboratorio de los cuales nosotros regularmente, ojo, regularmente deberíamos utilizar el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina parcial para poder medir la mayoría de factores de la coagulación, no sé si nosotros le pedimos al paciente no le vamos a pedir un perfil de la coagulación porque no es tema de costo, que lo tiene que tomar el paciente, pero es un tema de no necesidad, de no urgencia y queremos saber de manera genérica cómo están los factores de la coagulación de este paciente, podríamos pedirle mejor un tiempo, sería más exacto pedirle un tiempo de protombina o un tiempo de tromboplastina parcial. Y en general lo que se utiliza muchísimo más en general es el tiempo de protombina que sirve para comparar el del paciente con el promedio general de esa población y establecer el famoso INR que es el índice normalizado internacional de la coagulación que se obtiene pues haciendo una una división entre el resultado que se obtiene en el paciente entre el resultado el valor normal y eso eso va a tener un factor un factor que no tiene que no tiene unidades y que cuyo valor está establecido acá por ejemplo de de dos a tres de una pero el de tres a tres y cuatro que podría establecer una alteración de la coagulación con un riesgo sangrado menor un dos a tres un paciente anticoagulado controlado y un paciente con alto riesgo de problemas de sangrado eso se utiliza más en hematología pero es importante como parte de nuestra cultura general y esto se lo voy a pasar después no lo voy a explicar en detalle pero sí resaltar que hay algunas sustancias no o algunas condiciones en general que pueden alterar el tiempo de protrombina por ejemplo sabemos que el tiempo de protrombina es muy sensible muy sensible en aquellos casos en los cuales el paciente sufre de hemofilia que es rara una patología rara muy conocida pero muy rara pacientes que toman aspirina también está alterado pacientes que sufren de trombocitopenia y disminución en el número de plaquetas pacientes con insuficiencia hepática también por si acaso puede haber alteración del tiempo de protrombina porque es ahí donde se metaboliza la vitamina K y ahí puede haber también trastornos de hipercoagulación y así algunos son síndromes menos frecuentes y este es un estudio es un trabajo de investigación del año 2010 y algunos años ya donde se producieron una evaluación respecto a si las pruebas de sangrado cutáneo pueden servir como factores de predictibilidad es decir si pueden ser útiles o no para valorar el estado de coagulación del paciente que va a recibir un tratamiento quirúrgico bucal la conclusión de este trabajo es que no que no hay ninguna relación por tanto el tiempo de sangría no es un un análisis de laboratorio valedero para medir obviamente la coagulación no tiene nada que ver con eso pero tampoco puede ser un estudio que nos pueda servir para mejorar de repente las condiciones para formar para que el paciente pueda formar mejor el tapón plaquetario en términos reales no es no es relevante hay algunos trastornos vamos a ver entonces algunos trastornos de la hemostasia producidos durante la cirugía en general no solamente la cirugía sino en cualquier paciente lógicamente hay factores locales como fragilidad de los vasos sanguíneos falta de colágeno paciente que tenga un proceso de reparación suigéneris muy retardado o cicatrización torpida ese es otro tema en segundo lugar en eso si vamos a hacer hincapié en número dos y número tres los otros no son parte de este curso el uso de antigredientes plaquetarios y el uso de anticoagulantes que son producidos directamente por la ingestión de fármacos y existen algunas condiciones sistémicas y locales que pueden trastocar el proceso pueden alterar el proceso de coagulación van a alterar las coagulaciones aquí el más común el más común a nivel sistémico es la sepsis ¿qué cosa es la sepsis? la sepsis es una infección severa hay sepsis general sistémica y sepsis local sepsis no es solamente una infección sistémica porque en odontología tenemos una infección local muy seria que se llama leolitis húmeda en donde hay una sepsis una sepsis del coágulo después de la extracción y esto puede alterar la coagulación sanguínea el paciente viene con un sangrado viene con un borraje después de la extracción ¿por qué? porque la sepsis altera la cascada de la coagulación esto mismo se vio haciendo un poco de referencia histórica durante el COVID al principio la OMS completamente descarriada completamente equivocada estableció protocolos que la verdad más que salvar vidas creo que condicionaron la muerte de muchas personas una de ellas fue que los pacientes que morían de COVID no podían ser velados tenían que ser cremados prohibieron la investigación anatomopatológica de estos pacientes se prohibió hacer las autopsias y hubo a nivel mundial y hubo un grupo de investigadores italianos que desobedecieron las recomendaciones del OMS y le hicieron autopsia a cerca de 38 o 37 pacientes que murieron de COVID y ellos fueron en 2020 y ellos descubrieron que los pacientes que habían muerto supuestamente por COVID no habían muerto por COVID habían muerto por trombosis y ahí cambió todo el panorama es decir la virosis intensa es el pico elevado de replicación viral en el caso del COVID no mataba a las personas lo que hacía eso era una sepsis y la sepsis producía una alteración en la coagulación los pacientes comenzaban a formar trombos se producía una enfermedad llamada coagulación intravascular diseminada y esos trombos iban a los pulmones iban al cerebro iban a diferentes sitios y se necrosaba el tejido y el paciente moría por trombosis entonces el paciente no por como se llama por COVID no muere necesariamente por COVID muere por la trombosis y ahí empezó un tratamiento con este con acido acetil salicílico con antitrombóticos para aquellos pacientes que están en fase aguda de COVID y eso permitió salvar pues muchas vías para que vean lo importante que es la fisiopatología de la enfermedad y como en ese caso el antitrombótico el ácido acetil salicílico contribuyó a salvar vidas eso es importante porque impidió la formación de trombos hasta que la virosis aguda la fase aguda de la virosis pasara y en ese caso se restableciera el equilibrio de la coagulación y después ya se retiraba el medicamento pero el paciente había salvado su vida entonces la sepsis local o sistémica produce alteración en la cascada de la coagulación también se dice que el hábito de fumar lo produce este es un estudio que muestra que trata de encontrar si existe alguna relación entre el hábito de fumar más de 10 cigarrillos al día ese es el parámetro como los procedimientos quirúrgicos bucales y la verdad que el resultado fue negativo no hubo mayor diferencia se refiere a que los pacientes fueron sometidos de extracción dental y no hubo alteración en el coagulo en mayor medida en los pacientes que fumaban o aquellos que no fumaban por lo menos en ese aspecto no pero como decía al inicio hay pacientes que regularmente toman medicamentos antitrombóticos ¿no? y que son medicamentos antitrombóticos los que impiden la formación del tapón plaquetario ¿no? y entre estos por excelencia encontramos o tenemos al ácido acetil salecívico ¿no? históricamente conocido como aspirina nombre comercial de la empresa Bayer ¿no? de Alemania que fue quien desarrolló esta molécula y hace más de setenta años ¿no? pero después el nombre el medicamento en general ha ido variando ¿no? de la dosis regular de quinientos miligramos ¿no? que se usa como antiinflamatorio la dosis usual como antitrombótico es menor ¿no? la dosis como antitrombótico la dosis diaria puede oscilar entre cincuenta y ochenta miligramos por día ¿no? lo cual es una dosis baja es decir no altera no produce un efecto antiinflamatorio pero sí produce un efecto antitrombótico ¿no? las acciones ¿no? los efectos que produce en este caso los antitrombóticos y acá prácticamente me estoy refiriendo al ácido acetil salicílico es como un antiagregante plaquetario inhibe la liberación de tromboxano 2 al inhibir la liberación de tromboxano 2 las plaquetas no se adhieren ¿no? y como ese efecto sobre las plaquetas es permanente durante toda la vida activa de una plaqueta que tiene una vida media de 11 a 13 días uno dice de 12 a 12 bueno lo cierto es que esa plaqueta ya no tiene la capacidad que hizo contacto con el ácido acetil salicílico ya no tiene la capacidad de adherirse a otra plaqueta y formar el trombo ¿no? ese es el efecto principal único que tiene este ácido acetil salicílico usado como antitrombótico de manera diaria de manera regular o de manera permanente algunos de los fármacos usados como antiagregantes plaquetarios tenemos el ácido acetil salicílico el dipilinadol el clopilogel no lo utilizamos regularmente y actúan en general como antagonistas de los receptores GP ¿no? projeando la agregación de las plaquetas ¿no? y si son antagonistas en realidad lo que hacen es desarrollar una acción de inhibición este inhibiendo algunas no inhibiendo sino antagonizando con la formación o la liberación de la sustancia llamada tromboxano A2 ¿no? y acá hay un trabajo de investigación desde el año 2009 y un poco antiguo el efecto de la aspirina antes del antes de la extracción dentaria para prevenir el sangrado en todo caso después de la estación dental ¿no? este trabajo de investigación voy a resumirlo para no aburrernos a estas horas de la mañana lo que hacen es investigar grupo de pacientes que recibían regularmente antitrombóticos ¿no? o sea acidos acidos acetil salicílico unos los suspendían otro grupo no los suspendía otro grupo no tomaba antitrombóticos ¿no? y de estos grupos vieron cuál era la diferencia si si los pacientes después de haber recibido un tratamiento de extracción dental sufrían o no sufrían de hemorragia post extracción ¿no? la extracción dental el resultado el resultado fue que no hubo una diferencia significativa en la frecuencia de sangrado entre los distintos grupos ¿no? y este trabajo es histórico porque concluyó en pocas palabras que la suspensión del ácido acetil salicílico cuatro días o tres días antes de la extracción dental en realidad no tenía ninguna relevancia desde el punto de vista clínico ¿no? ¿por qué? porque hay muchos protocolos que se basan en datos históricos ¿no? que recomiendan la suspensión del medicamento o sea del ácido acetil salicílico durante tres o cuatro días antes de cualquier cirugía para permitir el recambio plaquetario es decir las plaquetas que ya no pueden agregarse unas a otras sean reemplazadas ¿no? sean reemplazadas por las plaquetas nuevas y que en cinco cuatro días tres o cuatro días se habrán renovado al menos un cuarenta por ciento de las plaquetas circulantes y por lo tanto los índices de sangrado pueden reducirse cosa que este trabajo demostraron o mostraron de que no era cierto ¿ya? de todas maneras es importante tenerlo en cuenta en cuanto a los anticoagulantes ya estamos hablando de cosas más serias acá ya no es el tema de impedir o no que se forme el tapón plaquetario antes de que me olvide por eso es que cuando se suspenden el antiegregante plaquetario y uno le hace la extracción usualmente no hay no hay sangrado posoperatorio esa es la verdad de repente el coágulo tarda algunos minutos más en formarse es decir lo veo al paciente veo la boca al paciente y veo que el sangrado se detiene espontáneamente ya no pues en tres minutos ¿no? o cinco minutos tengo que esperar diez, quince minutos hasta que el coágulo se estabiliza el paciente se va el consultorio pero ya sin sangrado ¿no? lo que no sucede con los anticoagulantes con el paciente que usa anticoagulantes ahora vamos a ver algunas explicaciones ¿no? entre los anticoagulantes en los fármacos anticoagulantes tenemos a la heparina que es un este una sustancia natural ¿no? es el producto natural que ahora también es sintético y los y la los derivados cumarínicos en general que son sintéticos que son los más utilizados ¿no? la heparina se utiliza tanto o dicen ustedes si vean la literatura es un fármaco anticoagulante en vivo e invítelo dicen ¿no? que se refiere a que la heparina tiene un efecto anticoagulante tan fuerte tan potente que es utilizado en los laboratorios clínicos laboratorios clínicos para producir anticoagulación para realizar algunos análisis clínicos ¿no? en cambio la warfarina o los derivados cumarínicos no solamente se utilizan en persona ¿no? a eso se refiere cuando vean en el libro en un libro de farmacología dice anticoagulantes en vivo y en vitro no es que tengan un tratamiento en vitro es que se utilizan en el laboratorio clínico lo cierto es que la heparina como medicamento natural no por ser natural sino por ser la sustancia más potente se utiliza en casos muy reservados ¿no? en donde ya es indispensable prohibir y vivir la formación del ¿cómo se llama? del coágulo la cascada de la coagulación ¿no? en cambio los derivados cumarínicos que coincidentemente ¿no? son orales ¿no? entre los cuales el más utilizado es la warfarina encontramos que son sustancias que producen un efecto anticoagulante pero de menor intensidad que la que la heparina ¿no? y la heparina es un anticoagulante de acción instantánea como dice acá su trabajo o su función es unirse a los factores 10A porque hay 10A y el BDC ¿no? al 10A al 2A 11A 12 y 13A ¿no? los inactivan y al no haber factor de la coagulación al no haber esos factores de la coagulación lógicamente la coagulación no se va a producir ¿no? entonces tiene un efecto múltiple en diferentes niveles de la cascada de la coagulación por eso es tan efectivo ¿no? o sea no es que sea más potente porque tenga más fuerza sino porque actúa a nivel de muchos factores de la coagulación ¿no? lógicamente si se utiliza el medicamento si el médico lo recomienda para evitar la formación de coágulos que taponen el vaso coronario o produzcan un infarto en algún tejido tiene también sus efectos adversos el efecto adverso más importante es la hemorragia el paciente se golpea y se produce un tremendo hematoma porque todos nos golpeamos a cada segundo nos topamos con algo sino que no se produce la hemorragia o inmediatamente el vaso sanguíneo se contrae y no hay una hemorragia visible pero la hay ¿no? en cambio en el paciente el paciente que toma anticoagulantes tenga la seguridad que va a tener moletones y le va a decir doctor cada vez que me golpeo se me pone morado y un poco ¿no? ¿por qué? porque el sangrado aumenta ¿no? ese vaso sanguíneo bueno tiene que estar esperanzado que el vaso sanguíneo se colapse y el tapón se forme pues el tapón se forma adecuadamente pero la coagulación per se no se la produce ¿no? entonces van a tener cierto problema de sangrado incluso suspendiendo el medicamento de la heparina suspendiendo la warfarina o suspendiendo los anticoagulantes de segunda generación el sangrado va a seguir continuando ¿ya? entonces acá en este caso la suspensión del fármaco no impide o no evita la hemorragia ¿no? y hay pacientes que suelen tomar ácido citil salicílico también es decir toman el ácido citil salicílico para impedir ¿no? como profiláctico para evitar un infarto de miocardio pero a la vez el médico por una razón especial problemas cardiovasculares diversos a nivel del sistema nervioso central generalmente le indica su anticoagulante entonces puede producirse un efecto sumatorio del efecto del medicamento y puede tener el paciente sufrir serios episodios de sangrado ¿no? la heparina bueno algunas sustancias no son muchas pero hay algunos medicamentos que tienen su contraparte es decir fármacos que antagonizan a la heparina cuando se quiere reducir abruptamente el efecto de la heparina ¿no? eso no significa que la cascada de la coagulación se restablezca solo evita que se siga produciendo el efecto de la heparina ¿no? y la sustancia es o la sustancia es el sulfato de protamina que no lo usamos o lo son todos es más para manejo sistémico o de parte del médico esta la dosis es un miligramo ¿no? de medicamento por cada cinco unidades de heparina ¿no? la heparina entonces es una sustancia natural que ahora es sintetizada también pero que tiene un gran efecto como anticoagulante porque actúa como hemos dicho a diferentes niveles de la cascada de la coagulación en cambio la acción anticoagulante ah bueno y como hay casos en los cuales se puede este efecto de la acción anticoagulante se puede ver incrementado por interacción médica mitosa ¿no? no es que los antibióticos alteren la coagulación per se ¿no? por ejemplo acá dice hay antibióticos de alto aspecto que alteran la flora intestinal ser alterna ¿no? y la flora intestinal es muy sensible ¿no? y esta flora intestinal es indispensable para que se absorba adecuadamente algunas vitaminas por ejemplo la vitamina K y si la vitamina K no se absorbe porque el paciente sufre de diarrea porque el medicamento que tomó una tetraciclina o el paciente abusó de la tetraciclina no clorafenicol no creo que utilice pero utilizó de manera exagerada la tetraciclina o ha tenido que utilizarla porque tiene un episodio diarrea entonces sufre una hipovitaminosis K y si tiene un factor condicionante sistémico por el cual el paciente está tomando anticoagulantes entonces va a tener un aumento en el riesgo de sangrado porque la cascada de la coagulación se va a producir ¿no? y en otro por otro lado la cerfaloporina dice causan hipoprotombinemia igual que la warfarina ¿no? se disminuye la concentración de protrombina que es un factor de la coagulación aunque su efecto es tangencial ¿no? en una persona común y corriente en pacientes que toman warfarina se puede producir un efecto de sinergismo de adición pero adición negativo en este caso ¿no? porque van a producir una alteración van a favorecer un sangrado en el paciente ¿no? acá también lógico el ácido acetil salicílico ya hemos explicado los antitrombóticos aumentan el riesgo de sangrado porque por un lado la warfarina ha anulado o ha inhibido la cascada de la coagulación y por otro lado el ácido acetil salicílico ha inhibido la formación del tapón plaquetario ¿no? y en el caso de otros medicamentos como las sulfas ¿no? el cotrimoxasol es el nombre de la sulfa usada como antimicrobiano la indometasina que es un antiinflamatorio muy potente un gaine y la fenitoína que nosotros utilizamos que pueden desplazar a inhibición por competición ¿no? a nivel de las proteínas plasmáticas que quiere decir son las famosas proteínas del ligazón es decir que ambos medicamentos es decir la warfarina la sulfonamida la indometasina la fenitoína y la warfarina necesitan desligarse esas proteínas para ingresar a las células y producir un efecto el primero que llegue satura esas proteínas y el que venga después simplemente va a continuar en el torrente y no va a producir ningún efecto dentro de la célula o no va a producir el efecto que se necesita eso se recibe entonces hay una inhibición por competición un antagonismo en todo caso una inhibición por competición entre la warfarina y las sulfas la indometasina y la fenitoína y finalmente tenemos al metronidazol el metronidazol es un antielmítico utilizado para tratamiento de algunos tipos de parasitosis pero que se ha encontrado que tiene pues mucho efecto antibiótico también para bacterias anaerobias gran positivas a veces lo usamos en odontología clorafinicol es un antibiótico sistémico no lo más antiguo para un de amplio espectro la nitromicina es un antibiótico también de espectro reducido el celecoxide es un AINE es un AINE inhibidor selectivo de la COX-2 actúa solo a nivel de la COX-2 la cimetidina es un bloqueador H2 quiere decir se usa como antiácido para inhibir la liberación excesiva de ácido clorhídrico en el estómago para pacientes que sufren de hiperacidez ahora utilizan otro tipo desbloqueadores como serometrasol que tiene otro tipo de función la locurinol que lo utilizan como medicamento contra la gota antigotoso y la amiodarona que es un antiarrítmico que pueden producir pueden inhibir el metabolismo de la warfarina ¿qué significa esto? que la warfarina cuando llega al hígado y debe ser metabolizado no se metaboliza al haber un metabolismo incompleto o no suficiente de la warfarina va a seguir circulando el torrente sanguíneo más tiempo y cuando venga la siguiente dosis se va a producir un efecto acumulativo de la warfarina de tal manera que este efecto acumulativo no va a producir toxicidad como sucede en muchos medicamentos sino va a producir un aumento del efecto anticoagulante y eso puede también favorecer sangrado en diferentes órganos en el paciente no necesariamente en la boca en la odontología en todo el cuerpo puede haber episodios de sangrado gástrico y producir la muerte del paciente ¿no? y por otro lado también hay interacciones medicamentosas medicamentos que interfieren con la absorción o con el efecto anticoagulante en este caso barbitúricos que no usamos los odontólogos utilizan los psiquiatras ¿no? hipnóticos que utilizan algunos barbitúricos son utilizados en la anestesia general la rifampicina es un antibiótico también pero que se utiliza más para el tratamiento para bacterias que dan positivas y para tratamiento de micobacterias se utiliza para el tratamiento de tuberculosis con ontología no utilizamos y la grudisiofulvina que es no un antibiótico sino es un antimicrobiano ¿no? también inducen o sea aumentan el metabolismo de los anticoagulantes y puede reducir el efecto del medicamento quiere decir que bueno nosotros no utilizamos pero si un paciente hipotéticamente viniera tomando un warfarina y le indicáramos una rifampicina entonces podemos disminuir el efecto del efecto anticoagulante que tiene la warfarina ¿no? pero nosotros no usamos ese medicamento y también esto es una recomendación general los anticonceptivos orales aumentan también los niveles sanguíneos de los factores de la coagulación por lo tanto dependiendo del momento del ciclo menstrual el ciclo ovulatorio perdón y en este caso pueden contrarrestar el efecto anticoagulante o sea disminuir el efecto no indigen el medicamento sino al aumentar el mecanismo de coagulación resulta ser insuficiente el tratamiento con el anticoagulante ¿no? eso fue en caso de la heparina ahora en el caso de la warfarina es un medicamento es un anticoagulante en vivo ¿no? porque se utiliza solo en personas no se utilizan en laboratorio clínico interfieren en este caso con la síntesis hepática de algunos factores de la coagulación dependientes de vitamina K ¿no? y hace unos minutos les estaba mencionando cuáles eran algunos de ellos ¿no? les estaban llamando por teléfono disculpen que son los factores dos siete nueve y diez ¿no? dos siete nueve y diez estos factores dos siete nueve y diez son no se producen o no 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 continúan adecuadamente con la producción de la cascada de la coagulación si no tienen como como coadyuvante para la reacción química a la vitamina K entonces los pacientes que son que tienen algún trastorno en la absorción de vitamina K pueden tener alteración también en este caso de la coagulación pero aquí lo que va a haber en este caso va a haber un aumento en el efecto anticoagulante ¿no? ¿por qué? porque una cosa es el efecto de la warfarina al que se adiciona la vitaminosis K en este caso ¿no? de otro lado también claro están en un sistema competitivo de la vitamina K la warfarina con la vitamina K pueden sufrir una inhibición por competición y por lo tanto al no absorberse la vitamina K no va a haber adecuadamente la formación o el desarrollo de la cascada de la coagulación ese es básicamente el efecto que produce en este caso ¿no? mientras que la heparina ¿no? mientras que la heparina interfiere con la formación de varios factores de la coagulación en este caso no hay una en la warfarina no hay una acción directa sobre los factores de la coagulación sino con la vitamina K que a su vez directamente es necesaria para el desarrollo de la cascada de la coagulación ¿no? por eso que los pacientes que toman warfarina y lo suspenden podrían tener pues podrían tener ese menor riesgo de desangrar ¿no? como efectos secundarios adversos en este caso tenemos la hemorragia no es un efecto secundario es un efecto adverso rápidamente combinado ya hemos dicho cualquier anticoagulante con antitrombótico es una ¿cómo se llama? una combinación pues este letal en muchos casos ¿no? y puede producirse también ya por efectos secundarios bueno efectos adversos porque alopecia es caída del cabello ¿no? aparición de aftas úlceras bucales ¿no? hipogedosia es la disminución de la percepción del sabor ¿no? debido a trastornos en la síntesis de algunas sustancias urticares bueno como todo medicamento puede producirse un efecto alérgico ¿no? entonces aquí vemos que es muy importante no solamente las proteínas y las sustancias los factores de la coagulación per se sino también algunas sustancias que forman parte que son indispensables para el desarrollo de la cascada de la coagulación como es el yon calcio y como es la vitamina K son factores que o son sustancias que indirectamente van a favorecer o perjudicar la cascada de la coagulación ¿no? y es una síntesis también un resumen de lo que hemos ido conversando hace unos minutos a qué nivel actúa por ejemplo la warfarina interfiriendo con el factor 2 con la protrombina y con el factor 9 ¿no? además también del factor 6 y el factor 10 ¿no? mientras que la heparina actúa fundamentalmente a nivel de la 2A o sea la trombina produce un efecto antitrombinico y al no producirse la trombina simplemente no continúa la vía común o sea la cascada de la coagulación en su parte final y no se produce la coagulación sanguínea no se va a producir finalmente la fibrina ¿no? o el factor estabilizante de la fibrina y si adentramos un poco más a estructura molecular vamos a ver al lado derecho la heparina y al lado izquierdo la la molécula antitrombinica y que al al hacer contacto pues con con la trombina lo va a inhibir ¿no? de tal manera que en este caso es el mecanismo uno de los mecanismos por los cuales los anticoagulantes tipo heparina producen efectos más drásticos en la coagulación del paciente que los de la warfari ¿no? y acá como referencia algunos medicamentos que podrían estar relacionados ¿no? con este con alteraciones de la coagulación ¿no? no son anticoagulantes entonces que tienen algunos algunos son anticoagulantes como la warfarina y como la heparina y hay otros que van a actuar a diferente nivel y pueden contribuir a que se produzca un mayor efecto del de la sustancia anticoagulante ¿no? y acá sí es importante este tener en cuenta que nosotros podríamos utilizar medicamentos en odontología que compitan ¿no? la inhibición por competición con la con la vitamina K ¿no? entre estos tenemos por ejemplo medición por competición algunos antibióticos los COXI por ejemplo también pueden producir ese efecto entonces hay que tener cuidado sobre todo en aquellos pacientes que ya están tomando esos medicamentos ¿no? acá básicamente el protocolo ¿no? ha consistido en medir mediante diferentes exámenes ¿no? de laboratorio acá PT es tiempo de protomina a PT es tiempo de protomina parcial y este este trabajo de investigación lo que en realidad trata de demostrar es cuán sensibles son estos dos análisis del laboratorio para detectar alteraciones de la coagulación sanguínea cuando el paciente utiliza anticoagulantes en este caso anticoagulantes de segunda generación ¿no? como el Rivaroxaban ¿no? y el Apitzaban que se viene utilizando en Estados Unidos con su medicamento caro acá también en algunos lugares no lo utilizan pero la manera de medir la forma más adecuada más sensible de medir la alteración de la coagulación sanguínea es utilizando el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina parcial por eso que son tan importantes ¿no? en cualquier paciente que sea sospechoso de tener algún riesgo de desangrado posterior entonces es un trabajo este es otro trabajo de dos mil veinte de Acalentito el riesgo de desangrado posoperatorio posterior a una extracción dental en pacientes con tratamiento antitrombótico lo mismo que bien veamos hace un rato ¿no? el riesgo es el mayor riesgo de desangrado lógicamente se da en pacientes que usan este warfarina que es anticoagulante y no tanto en aquellos pacientes que utilizan este ácido acetil salicílico que es un antitrombótico ¿no? es lo que muestra en este cuadro es que el riesgo ¿no? el riesgo de este el que el efecto antitrombótico sea mayor ¿no? es se produce cuando el medicamento cuando el anticoagulante se utiliza por un tiempo mayor o sea mayor tiempo de uso del anticoagulante mayor efecto va a tener en el paciente y por lo tanto menor menores cambios se van a producir cuando el paciente suspende el medicamento un paciente que viene tomando pues un anticoagulante un año no es lo mismo que uno que toma cinco, seis, ocho años ¿no? al que tiene cinco, seis, ocho años le suspende el medicamento en el anticoagulante y el sangrado bucal en este caso sigue siendo el mismo ¿no? bueno son riesgos son efectos que necesitaron o no sutura y en los mayores casos en esta casuística ¿no? la mayor frecuencia de sangrado se dio después de la extracción de molares superiores y de premolares inferiores pero largamente los molares superiores no es tanto la muela sino es que la herida es más grande porque la molar es mucho más grande ¿no? también manejo de sedaciones dentales en pacientes con warfarina y antielegantes plaquetales ¿no? acá acá también muestra ¿no? que no es necesario suspender el tratamiento antiplaquetario pero sí antitrombótico pero sí el anticoagulante la suspensión del efecto antitrombótico es irrelevante desde el punto de vista clínico teóricamente puede haber mucha relación desde el punto de vista clínico hay varios estudios que muestran que no es indispensable la suspensión del antitrombótico sin embargo si es necesario hacer la interconsulta ¿no? con el paciente con el médico que viene atendiendo al paciente ¿no? y esto como cultura general ¿no? más que los medicamentos que lo he puesto para que vean cuáles son las indicaciones más frecuentes por las cuales los pacientes reciben tratamiento tanto de anticoagulantes como de agentes antiplaquetarios enfermedad arterial coronaria para que no se produce un infarto agudo en miocardio accidente cerebrovascular por lo mismo porque hay disminución de riesgo sanguíneo a nivel del sistema nervioso central y se reemplaza de válvula del corazón ha sido sometido a cirugía al corazón una trombo hay unos tejidos cicatrizales entonces el riesgo de que un trombo obstruya un vaso sanguíneo pequeño ¿no? puede favorecer altamente la instalación o el desarrollo de un cuadro de infarto agudo de miocardio ¿no? el paciente con fibrillación arterial también pacientes que tienen un alto riesgo de producir cierre valvular y por lo tanto una interrupción brusca asociada con uso de estos medicamentos puede producir un infarto agudo de miocardio perdón un taponamiento de esos vasos puede producir un infarto agudo de miocardio y en menor medida pues pacientes que han sufrido o sufren de trasplante de órganos porque esos pacientes ¿no? tanto los que sufren de trasplante de órganos como aquellos que son dializados reciben regularmente tratamiento de anticoagulantes ¿no? como parte de la terapia posoperatoria de soporte esto es otra cosa este es más para cirugía a veces tratamiento dental en la era de los nuevos agentes antitrombóticos ¿no? bueno acá utilizan el término antitrombótico como global ¿no? pero sabemos que el término antitrombótico se refiere básicamente a la cidad de pizalicílico en este caso se está refiriendo a los anticoagulantes es un trabajo de revisión ¿no? básicamente donde hace una revisión rápida ¿no? de los medicamentos anticoagulantes que podían ser utilizados con esos fines y la forma en que actúan ¿no? en el caso de los derivados cumarínicos ya hemos dicho que son antagonistas de la vitamina K y por lo tanto al no haber vitamina K no se produce la cascada de la coagulación es el efecto principal que tienen todos los agentes anticoagulantes derivados de las cumarinas ¿no? los que no son derivados de la heparina directamente sino de las cumarinas ¿no? otros inhiben el factor 10A que hemos dicho también y algunos medicamentos de ellos además también producen un efecto antitrombínico ¿no? antitrombínico para terminar o para rendir la idea un paciente al cual el cual vino un consultor varios pero le tomo la fotografía a uno de ellos ¿no? la forma en que debemos nosotros hacer un interconsulto el nombre del paciente el dato del paciente que se dio ¿no? qué procedimiento le vamos a realizar al paciente ¿no? vamos a hacerle en este caso una extracción simple bajo anestesia local y le digo al médico este medicamento esta anestesia es la que yo voy a utilizar ¿no? yo voy a usar liocaina con el pinefrin o yo voy a usar mi pidecaína o yo voy a usar articaína le tengo que decir qué voy a utilizar para que el médico me escriba ¿no? hay que cosa tengo que decir de recomendaciones porque tengo conocimiento por la historia clínica del paciente que él toma antitrombínicos o antitrombóticos perdón o toma anticoagulantes el mecanismo es el mismo ¿no? el interconsulta es la misma y abajo el médico me recomienda o recomienda dice no hay unas recomendaciones ¿no? se recomienda dice hacer la diálisis sin heparina ¿no? previa a la extracción o sea que en primer lugar le hagan primero la diálisis en paciente idealizado y después de haber hecho la diálisis le suspenden el medicamento ¿no? esa recomendación del médico esa no es mi recomendación yo tengo que obedecer lo que su médico me dice y de todas maneras puedes hacer un estudio de la sangre de este paciente es lo mismo para evitar este problema entonces eso es doctores lo relacionado a la clase el día del otro tiene que ver ya con otros problemas de sangrado que no tienen que ver con los medicamentos quiero quedarme con que se queden perdón con esta con esta diapositiva ¿no? que hay trastornos de la hemostasia ¿no? en odontología en general o sistémicamente que pueden alterar que pueden producir hemorragia ¿no? entre esto las causas locales como las infecciones severas y en el caso nuestro el uso de antiagregantes plaquetarios o la ingesta de anticoagulantes también otros factores lógicamente pacientes suje de un trastorno de la de la coagulación le falta algún factor de la coagulación y ese es otro tema ¿no? y también los pacientes con neoplasias malignas hematopoyéticas leucemias por ejemplo es muy común que tengan también trastornos de la hemostasia ¿no? porque le faltan algunos factores de la coagulación o en el caso específico de unas neoplasias por ejemplo una trombocitopeña este aguda ¿no? que es que produce una caída abrupta o una leucemia también una caída abrupta entre otras cosas que no es la patología de las plaquetas y por lo tanto puede producir problemas de sangra pero lo que nos interesa el día de hoy para que no se confunda es que los los trastornos de la de la hemostasia se pueden producir debido a estos cinco factores de los cuales dos de ellos pueden ser causados directamente por la ingesta de fármacos número dos fármacos que impiden la formación del tapón plaquetario y tres fármacos que se usan como anticoagulantes en ambos casos el paciente toma esos medicamentos por recomendación del médico para impedir la formación de trombos ¿no? cuando la patología es de pequeña importancia cuando es de mayor importancia porque la vida del paciente es muy alta ¿no? pacientes con diálisis modelizado regularmente o pacientes operados con cirugía abierta o que han tenido recientemente un episodio de un accidente cerebrovascular un derrame cerebral por decirlo así crudamente son casos que requieren de anticoagulantes pero que el médico lo recomienda ¿no? y como conclusión también final la suspensión del antitrombótico del ácido no garantiza o no evita que el paciente pueda bueno no es necesario para realizar un procedimiento quirúrgico o odontológico ¿no? el uso la suspensión del antiegregante plaquetario el anticoagulante si se tiene que suspender por recomendación por orden de su médico y tiene que hacerse durante unos días pero eso no garantiza tampoco la suspensión de medicamento no garantiza que el paciente tenga sangrado de todas maneras ¿no? porque esos factores de la coagulación siguen sin producirse sobre todo si es el paciente está tomando o estuvo tomando heparina con la warfarina todavía es un poco menor el efecto ¿no? pero porque hay una inhibición por competición de la vitamina K pero de todas maneras siempre se corre ese riesgo ¿no? entonces que tengan un bonito fin de semana ¿no? espero que no se hayan aburrido este es un tema que cuando yo estando sentado en la universidad en la clase de universidad como ustedes me parecía de lo más aburrido y no lo entendía espero que ustedes si lo hayan entendido y lo sepan aplicar en su práctica clínica que tengan un bonito fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!